¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Gustavo, ¿puedes explicarnos, por favor, en palabras sencillas, como siempre lo haces, tú eres un maestro, eres un profesor, ¿cómo es este tema de cuestión de Estado, perdón, cuestión de confianza? Bueno, es una herramienta que la Constitución le otorga al Presidente de la República para que en determinados casos donde se ve maniatado o impedido de cumplir con su programa de gobierno, le pide el respaldo al Congreso para poder continuar con esa línea de desarrollo de sus propuestas y la ejecución de sus planes, ¿no? Ya, ya. ¿Quién presenta esa cuestión de Estado? El Presidente del Consejo de Ministros, me dicen. El Presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Pleno, solicitar que se realice una sesión extraordinaria y durante el Pleno tiene que exponer las políticas públicas en las cuales requiere respaldo del Parlamento y solicitar que se realice un voto de respaldo, a eso se llama cuestión de confianza, y el Congreso debatirá y se lo otorgará o se la denegará. Tiene esas dos opciones. ¿Si se le otorga? Si se le otorga, el Congreso tiene que apoyar las propuestas del Ejecutivo, lo que no quiere decir que las haga caso o las cumpla de manera absoluta, sino puede también aprobar unas y rechazar otras, en efecto, y nada, no pasa nada, continúa los planes de trabajo, ¿no? En cambio, si la rechaza, y esto ya generaría una crisis total, y el Presidente de la República tendría la atribución de cerrar el Congreso, porque ya sería la segunda rechazo de cuestión de confianza en este régimen. Ya, ¿la primera cuál fue, te acuerdas? Sí, fue el gobierno de Kuczynski, que se rechazó, es el mismo gobierno, ¿no? Estamos en una continuidad de un régimen. Vizcarra no es que ha asumido la presidencia por cinco años, sino para completar un gobierno que se inició el año 2016, y por tanto, la Constitución habilita que, al segundo rechazo de la cuestión de confianza, el Presidente tiene la potestad para poder cerrar el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias. Correcto. Esto es constitucional, es una norma, es un instrumento legal, digamos. Es constitucional en la medida que se solicite para el respaldo a las políticas de Estado, ¿no? Correcto. No es constitucional, en cambio, si es que se va a solicitar para poder forzar la figura y buscar, qué sé yo, que se respalde al Poder Judicial o al Ministerio Público, etc., que no tendría nada que ver con la herramienta de la cuestión de confianza. Señor Catedrático de Derecho Constitucional, ¿lo que está haciendo el Presidente, el Gobierno, es totalmente legal? ¿Está cumpliendo los pasos que manda la Constitución? Sí, en efecto, ¿no? Está cumpliendo los pasos que manda la Constitución. Está solicitando cuestión de confianza y ha concretizado las políticas en las cuales requiere respaldo a cinco proyectos de ley. Y yo diría más bien que se la ha hecho fácil al Congreso, ¿no? Porque el Congreso va a ratificar el respaldo, porque en realidad los proyectos de ley que está planteando Pizcarra no son nada del otro mundo. Tres de ellos son muy fáciles de aprobar y va a haber, me imagino, un debate en los dos últimos proyectos. Uno sobre el tema de la impunidad y el otro sobre el pedido de la alternancia de género en las listas electorales, ¿no? Donde ahí va a haber, de todas maneras, un debate ideológico, porque la verdad que no entiendo qué urgencia hay al respecto. Yo creo que más que nada es un tema de grupo, de posturas de algunas ONGs que apoyan a Pizcarra y que se incluye de esta manera en esta propuesta, ¿no? ¿Qué le dice el olfato a Gustavo Gutiérrez, al analista político ahora? ¿Qué le dice el olfato? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que Pizcarra quiere cerrar el Congreso. Esto para mí está claro, ¿no? Ya. Pero yo creo que ahorita la pelota está en el Parlamento. Repito, al Parlamento se le ha hecho fácil, porque Pizcarra creo que ha planteado algunas propuestas que son muy fáciles de digerir. Entonces, el Parlamento yo no creo que aventure al cierre del Congreso, sino va a continuar respaldando al Ejecutivo para nuevamente asumir la mayoría, la mesa directiva del Congreso de la República, y a partir de ahí iniciar un tramo. Lamentablemente a mí me parece que, si es que siguen así las cosas, de mayor confrontación. Y no hay que olvidar ya que a partir del próximo año es imposible cerrar el Congreso. Sí, pues. O sea, creo que lamentablemente las cosas van a seguir en este punto muerto, en esta tierra fría. Y el perjuicio, pues, es ciudadano, porque se emociona la población. La población cree que con esto se van a acabar estas fugnas, pero lamentablemente no va a ser así, ¿no? Bueno. Bueno.